Tras una semana de permanecer cerrada por el Servicio de Salud de Iquique, la caleta Riquelme retomó su actividad este miércoles, luego de corregir una serie de deficiencias en materia de salubridad que abarcaban todas las instalaciones del recinto. Lo clausuró porque había cosas que no se habían hecho durante varios años que nosotros no habíamos estado en la administración. No podíamos, los administradores anteriores no hayan hecho su pega, es malo hablar de la gente, pero ya sí, no hayan hecho su pega durante cinco años, no hicieron los trabajos que se hacen siempre, de ratizaciones, de fumigasaciones, de pintura de la caleta. Esta falta de mantención les pasó la cuenta y la autoridad sanitaria, por primera vez en los últimos diez años, decidió clausurarla. Una vez que nos cierran a todos, pues si cerraron la caleta completa, nunca había pasado esto, yo llevo diez años acá y no, nunca había pasado. ¿Y que hicieron que vender, que hicieron que comprar? Sí, claro, nosotros tenían pescados, compañeros que no tenían, otros que sí. Aquí no han encontrado ni un pescado, ni un marisco en mal estado. Fueron las condiciones que le fueron, trabajar en la recuperación de la caleta. Pasado el mediodía de este miércoles, la caleta Riquelme fue autorizada a retomar sus actividades. Ahí estamos mandando a abrir la caleta, Salud ya lo dio la autorización, vamos a tener el control más seguido, por parte de ellos y por parte de nosotros, un compromiso de limpieza, un compromiso que no se ha hecho por la mala administración, que, como les comunico, los señores que estaban antes no daban cuenta de nada, así que no teníamos derecho a las platas, no teníamos nada. Fuimos demandados por ellos mismos, porque nosotros tratamos de poner un poquito más de orden, pero ahora, gracias a Dios, se están dando las cosas. La nueva administración admite que, en términos generales, la limpieza estaba completamente abandonada en el sector. Estuvo muy abandonado por lo mismo, le digo, la administración se dedicó a otras cosas y a ninguna cosa se dedicó, a ninguna cosa. Desde el estado de la caleta, ahora usted la ve limpia, la ve limpia porque trabajábamos duro, trabajábamos día y noche acá, con la gente en la caleta y nosotros mismos lo dimos el tiempo, con aquí, con Hernán y los demás directores de la corporación, de trabajar y de conseguir cosas donde, más encima la administración anterior lo dejó sin plata. Esta nueva administración se comprometió, además, a desarrollar una nueva política de operación en términos de limpieza, sanitización y desratización de todos los sectores del recinto.